Preciosa y pura Preciosa y pura Preciosa y pura Preciosa y pura Dentro del aire Que te haga todo tu ser Con una lluvia de sol Solo la brisa, tu alma, vos y yo Y cuando salga el amor, ay, cuando salga el amor Con una libre expresión se lo quiere darte Y cuando salga el amor, ay, cuando salga el amor Con una libre expresión se lo quiere darte Y cuando salga el amor, ay, cuando salga el amor Sobre toda tu piel Soñarás tus ojos Y me quedaré Cantando, bailando, toda la noche Cantando y amando hasta el amanecer Cantando, volando, sobre el amor Cantando y amando hasta el amanecer Soy yo ser niño, que oculta el hombre Hoy es de mi Dios, juega, piensa y hablare Soy yo ser niño, que oculta el hombre Hoy es de mi Dios, juega, piensa y hablare Hoy por la generación, me ofrezco mi corazón No duermas pronto, ven, sálvame Bailando y levanto toda la noche Bailando y levanto hasta el amanecer Bailando y levanto hasta el amanecer Bailando y levanto hasta el amanecer Bailando y levanto hasta el amanecer